¿Cómo va? Gracias, ¿cómo va? No, contento, ¿no? Porque, bueno, tenemos que ganar en casa y hoy nos llevamos a la victoria. Bueno, el comienzo mérito de los jugadores, ¿cómo van? ¿Cómo afrontan ustedes la temporada, sabiendo los problemas que pasa el tiempo? ¿Cómo se sientan en eso? Es difícil, pero bueno, el grupo está unido y todos tiramos para el mismo lado y eso es muy importante porque hay que resolver ante la adversidad. Prácticamente definen el gol el partido en cinco minutos, ¿no, Pablo? Sí, tuvimos la suerte de tener esas dos jugadas y, bueno, meterla, ¿no? No, me reflexionaba con el juego, ¿no? Me reflexionaba con el juego, ¿no? ¿Cuánto costó ganar allá? Sí, costó mucho, porque es un equipo que juegan de contra, son rápido. Pero bueno, como te dije, nosotros supimos resolver las jugadas esas y... Así como saben resolver las jugadas, también saben resolver los temas que están sucediendo en el lado externo. ¿Cómo se sienten como plantel después de todo lo sucedido o de lo que viene aconteciendo? Y es complicado, pero bueno, el grupo está unido, nosotros tenemos que tratar de pensar en resolver adentro de la cancha y que lo demás se resuelva de arriba, ¿no? Incluso tu gol también con coreografía y con los compañeros, veamos. Ah, sí, es un... Lo teníamos pensado, es algo que... que habíamos visto con los chicos y bueno, lo hicimos. Se habla de deudas, pero al final, no se concreta cuántos meses son... que ustedes nos están cobrando esto. ¿Cuál es la realidad? Mirá, yo no voy a hablar de eso. No me compete, así que... pero no voy a hablar. Visto, Pablo. Gracias, Pablo, gracias. Gracias.